Hola a todos que tal estáis, aquí está Tash en un día más en un capítulo de Minecraft En el capítulo anterior vimos como crear la... nos hicimos este, digamos... no se como llamarlo a esto Vamos a llamarlo el granero, el granero en grande, con letras mayúsculas, de acuerdo He parado esto porque no se porque no le entra el agua y debe ser porque le tiene que entrar desde abajo O no lo entiendo, bueno ahora mismo es que está parado los... lo diré, los... los de abajo No se porque se paran todos en vez de pararse solo algunos, vamos a entrar por aquí a comprobar Vale, los de redstone funcionan, están activados, pero no sube el agua, no entiendo el porqué Ahora, ahora, vale, 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 no hay problema Tarda un poquito en subir el agua, vale, 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 vale Esto de aquí se está llenando de agua, sí, vale, tienen un poco de agua Lo que no entiendo es por qué no se encienden Debe ser porque no están pidiendo energía esto, lo tengo apagado yo creo en todo Si, agua, sí Esto de aquí debería encenderse, ¿no? Vale, os explico He puesto esto, esto de aquí hace la misma labor Si este de aquí lo que hace es hacer crecer los árboles cada vez que se carga esto de aquí Este de aquí lo que hace es extraer la resina de los árboles cada vez que se llena No consume nada, no me deja ni abrirlo siquiera Vale, entonces pondríamos este Y sacaría la resina de los árboles cuando tienen Como veis, aquí va sacando, ¿de acuerdo? Lo malo, que la tendrías que recoger tú En caso de no querer recogerla tú, pones uno de estos de aquí que además te corta la madera Lo malo de esto, que te puede cortar la madera antes de que esto de aquí se active y te quita la resina Que bueno, que tampoco es mala cosa Porque tú esto de aquí lo vas a volver a... Lo metes en el extractor y también te da uno de goma Así que a una mala no pasa nada, ¿vale? Esto de aquí está funcionando ya, como veis Vale, vamos a pararlo un momento Porque no me interesa ahora mismo esto No me interesa tenerlo encendido ya que no necesito ni trigo ni lo otro Esto de aquí yo creo que le voy a poner... Es que no sé cómo hacerlo para que esto de aquí no se encienda Porque se pone automático Yo creo que en cuanto enciendo aquello esto de aquí funciona Y no sé cómo hacer para que esto de aquí no funcione cuando yo no quiero, ¿sabes? Porque no me interesa tener esto de aquí conectado siempre, o sea Me parece una tontería enorme Así que no sé qué hacer, la verdad Voy a poner la pipe esta en false Pero no me apetecía tener que hacer esto cada vez que quiera que no funcione Entonces voy a pensar más adelante lo que tengo que hacer Esto de aquí está parado porque he apagado esto Vale, vale, todo funciona perfecto ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a hacer una granja de cañas de azúcar Y además vamos a conectarlas todo con esto de aquí Para que lo tengamos todo en un cofre La planta de abajo, lo más fijo que lo pondré Voy a dormir y nos vamos a poner a hacernos la plantación de cañas de azúcar La plantación de cañas de azúcar no funciona igual que el resto ¿Vale? No funciona igual que estos de aquí No tenemos un arboretum o algo así que nos cree una superficie ¿No? La tenemos que crear nosotros y plantarlas nosotros ¿Vale? O sea que la vamos a crear Es que no sé cómo será de largo Pero hasta aquí yo creo No sé cuánto coge El... se llama... a ver Es esto lo que tenemos que hacernos Se hace así con un logger y... Sugar canes por los extremos Solo necesitamos esto, no necesitamos ningún otro aparato Y lo que no sé es a cuánto llega de distancia Así que lo vamos a poner por aquí y vamos probando Vamos a hacerlo igual de largo que lo que tenemos aquí al lago Esto es para ponerle el agua aquí, eh Funciona exactamente igual, hay que ponerle el agua Vamos a dejar dos sitios para maximizar el efecto ¿Vale? Eh... voy a acabar de aquí unas cuantas Acabaré una, dos, tres, cuatro, cinco Hasta aquí yo creo, más o menos A ver si llega De cañas de azúcar y... Y ahora vengo Muy bien chicos Aquí tendríamos lo que sería nuestra plantación de cañas de azúcar Vale, la hay que meter energía aquí al... Al recogedor este de aquí Ponerle un cofre Bueno, un cofre no Porque en este capítulo ya las vamos a linkear con el... Con el build craft a nuestra base Así que no haría falta el cofre Pero si le hay que poner energía Así que por aquí debajo le vamos a hacer un agujero Aunque sí, sé que queda feo Pero... Le vamos a poner aquí una... Una de energía Junto con una de teleporte de energía Para comunicarlo con eso No sé si tengo de teleporte de energía en la base ¡Pedazo de salto, loco! Pero bueno, estamos aquí todo crazy Esta no es... Tenemos una de estas y una de estas Vale, 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 vale Tenemos, lo tenemos chicos Ya no nos queda nada Vamos a dormir Porque vienen los bichos de noche Y no me hace mucha gracia Vamos allá Vamos a ver Vamos a... ¡Ahí va! Os explico Esto de aquí ¿No está recogiéndome las semillas de árbol o qué? Sí, ¿no? Está parado todo esto No sé por qué No tiene semillas de árbol Las tengo todas aquí Ahora con... Ahora haremos con un... Con el build craft Que lo que recoja esto Las semillas las mete aquí automáticamente No os preocupéis De todas formas está apagado, ¿eh? Tengo apagado los motores ¿Tienen agua ya? Es que... No sé por qué se llenan tan poco Ah, bueno, claro Porque no están funcionando los... Los de abajo Vale, vale, vale No hay problema Vamos a conectar esto Esto aquí y esto aquí No sé si funciona Poniéndole directamente la... La de teleporte Así que por si acaso Vamos a hacerlo así ¿Qué era? El 20 30 True Puede ser, ¿no? Ok Vale, vamos a encenderlos todos Y a ver lo que pasa Encender Vale, están haciendo energía Esto de aquí debería empezar a funcionar Bien Aquello allí estaría funcionando No estaría funcionando Porque la tengo quitada Y no le he dado a... True aquí Yo creo ¿O sí? Sí, vale Le he dado Joder, soy un genio Vale ¿Cuándo recogería esto de aquí? Esto de aquí recogería Única y exclusivamente Cuando lleguen al tercer nivel Es decir, va a tenerlas Permanentemente En un segundo nivel Es decir Si yo esto de aquí Le aumento un nivel Un nivel La recoge automáticamente La debería de tirar Pues por aquí Supongo, vaya O sea, ponerle un cofre Aquí en un lado Tengo aquí una... Ahí va Una crafter table O sea, hacernos un cofre Esto es momentáneo Porque voy a ponerlo todo Con el Willcraft Pero bueno Es para probar A ver hasta donde llega ¿De acuerdo? ¡Uy va! Vamos a quitar estas Por ejemplo Y ponemos el cofre ahí Vale Ha recogido una Bien Vamos a probar A ver si recoge Esta de aquí La última Uy Vamos Bien Vale, vale, vale Hasta aquí llega Perfecto Perfecto Y esta de aquí La recoge también Sí, vale Hasta aquí llega Entonces hasta aquí también Porque creo que tengo Las mismas hacia un lado Que hacia otro Bueno, bueno, bueno Perfecto, perfecto Perfecto Tendríamos aquí nuestro... Vale, vale, vale P-E-R-fecto Vale Ahora las conectaríamos Con el Willcraft Para conectarlas Con el Willcraft Vamos a necesitar Teleport Pires De las normales De estas de aquí Son muy caras Lo sé Pero es lo que hay Aunque creo que tengo Como seis o algo así Aquí en un cofre de estos Así que no voy a necesitar Mucho más Perfecto Vale, vamos a necesitar De diamante normales No teleports Sino pipes Pipe Pipe de diamante No es este Es este Son con dos diamantes Y un glass Vale Tengo un glass Exacto Y dos de diamante Como veis Nos estamos quedando Sin diamantes No es algo que me preocupe En exceso Porque es bajar a la mina Y con la... Con la divina Y con un rolo de cestas Hace un momento Así que no hay problema ¿Qué hace Las tuberías de... Voy a necesitar De piedra también Tengo encima No ¿Qué hace En las tuberías de diamante? Son filtros Actúan como filtros Stone waterproof Stone pipe Vale Son filtros en realidad Esas... Esas pipes Son filtros Por los cuales yo le pondré Quiero que... Como veréis ahora Tiene diferentes colores Y digo Quiero que por el color rojo Pase esto Y esto Y quiero que por el azul Pase esto Y esto Y así funcionaría Perfecto Y fácil Para toda la familia Vale Si yo aquí pongo Una stone Que salga Por encima Así estaría sacando De aquí la... Uf No me gusta nada esto No me gusta Lo voy a tener que subir De nivel Le voy a tener que poner Una tubería aquí De las de... De las wooden Así que le voy a poner La tubería Para poder colocarlo En la parte de arriba Y enseguida vuelvo Muy bien ¿Cómo funcionaría esto? Vale Como veis lo he tenido Que colocar así Porque si la pongo Si pongo el locker Aquí Me pasaría directamente De aquí a aquí Y no pasaría por ningún filtro Y eso no es lo que yo quiero Entonces lo pasamos por el filtro Y ponemos que Lo amarillo El verde Perdón Hacia el verde Vaya esto Único y exclusivamente Entonces hacia aquí Solo iría eso Y hacia el... Hacia el amarillo Que vaya La resina Y el locker O sea Y esto de aquí A ver Uepa Uepa Y el Rubber de esto de aquí Entonces ahora Esto de aquí Lo vamos a poner En el número No me he dejado con esto Uy En el número Yo que sé Que no quiero esto Hombre Vamos a ver Es que no me acuerdo ya En el número En el número Puse el resto ¿Sabes? O sea Ponerla al 40 Que se fijo Que no tengo ninguna Yo creo Vale Esta de aquí Estaría al 40 Entonces Lo que saldría de aquí La resina Entraría aquí Directamente Y lo que saldría de aquí Las semillas del árbol Entrarían otra vez A este de aquí Y tendríamos un suministro Infinito de esta parte De aquí Del arboreto Entonces lo voy a coger Todo ahora Vale Vamos a meter aquí Todas las semillas Las 8 que tenemos Vamos a ir a dejar Lo otro allí Y vamos a hacernos Una Chessie Pipe Para el Para esto de aquí ¿Qué es esto? El centrifugador Aquí meteremos la resina O bien la resina O bien el No, vamos a meter Yo creo que solo la resina Porque si le ponemos Las dos cosas Se va eso a buguear De una manera Bastante guapa Así que la madera La voy a hacer Que entre a uno De estos cofres Le pondré otro aquí Yo creo Así que me voy a hacer Dos Chessie Pipe Y enseguida volvemos Bien, ya tenemos Esto de aquí conectado He puesto aquí La Teleport Pipe De la que vendrá De todas las estas Al 40 Frecuencia 40 La he dado al Aquí la ponemos en Verdad O sea que esta de aquí Estaría funcionando He cambiado esta de aquí Por una Logistic Y ya sabéis Que en cada intersección De tres pipes Tiene que haber una Logistic Para saber hacia donde Tiene que llevar las cosas Entonces Me he equivocado Me he colado Y no la tengo que poner aquí Sino aquí Para que Uy Para que esto de aquí Piense Así True Se debería No sé si se tendría que poner En verde o no Me he dado un poco Igual Entonces esto de aquí ¿Qué haría ahora? Metería aquí La rubber Metería aquí La resina Pero para ello Necesitamos Construirle Al igual que ¿Dónde tengo la llave? Al igual que En los otros casos Uno De entrada de objetos Y uno de salida O sea Dos módulos Además de Uno de estos Y uno de estos Tenemos que hacernos Uno de Polimórfico Para este de aquí Así que me voy a hacer Los tres Módulos Y enseguida vuelvo Bueno chicos Yo estoy aquí otra vez Ya lo tengo todo conectado Me he hecho los módulos Tenemos aquí El de entrada Para el de la Resina El de salida Por un lateral Y allí El polimórfic Aquí ¿De acuerdo? Aquí solamente debería de entrar Esto de aquí La rubber de esa Voy a probar A ver si funciona Por lo menos ese de allí Voy a poner aquí la rubber Sí, sale de ahí Y debería de entrar allí Bien, perfecto Vamos a conectar los motores Aquí A ver Conectando motores Vale Si todo esto de aquí funcionara Y esto de aquí Empezara a funcionar A ver si funciona Este de aquí funciona Este de aquí no Porque no lo va a tener Vale, no tiene ya De esa de ahí Vale Pero me interesa más A ver esto Vale O sea de ahí Sale de ahí Debería girar hacia la izquierda Ahora, eh Si todo funciona Izquierda Se mete Vale Funciona perfectamente Este de aquí también Debería salir Y meterse hacia la izquierda Este de aquí también Vale Si esto de aquí Se está ahora metiendo Todo en el Aquí en el bicho este Estaría todo perfecto ¿Eh? Uy, que no entro Vale, se mete aquí Y de aquí sale la resina Sale la resina Y se mete dentro Del cofre Que tengo la O sea la resina Perdón La goma Y se metería dentro Del cofre En el que tengo la goma Pero como la goma La voy a meter toda aquí Ahora Para tenerla toda junta Se está metiendo Este de aquí también Tengo un huevo De goma Ya como veis Se va a llenar rápido Rápido Porque si de cada una Nos da tres O sea haceros una idea ¿Vale? Bien ¿Qué más vamos a hacernos? Vamos a Hacer lo mismo Pero para este de aquí Que este de aquí Sería incluso más fácil Se le pondría Esta de aquí Y se pondría Una teleport De estas de aquí Encima Queda feo Pero es lo que hay Se ponen 40 Le damos a true Y esto de aquí Debería de estar sacando Bueno no Ahora mismo no Pero debería de sacar En un futuro No muy lejano Debería de sacar A ver Debería de sacar Como digo Las cañas de azúcar En el próximo episodio Esto nos está quedando Un poco corto Así que igual hago Otra granja De otra cosa De pit Pit es un Combustible Biocombustible O algo así En el próximo episodio Yo creo que Ya nos vamos a hacer Una pipe En la cual Tendremos Saliendo de aquí Por ejemplo Y nos permitirá Le pediremos cualquier cosa Y nos la traerá Así de fácil Además nos haremos Mesas de crafte automáticas Aquí en el sótano Llenaremos esto de aquí De mesas de crafte automáticas Igual cavamos hacia allí O cualquier sitio Cualquier cosa Se ha convertido Todo esto En arena Hola Y por qué Bueno Mientras esto aquí Siga funcionando Me da igual Pero Que me ha parecido Un poco raro Esto de aquí Como va Mirad cuánta Scrap tenemos ya No os preocupéis No os preocupéis por ella Que nos la haremos Más adelante Haremos algo con ella Ahí va Bien Ahí va Pues No se lo que haré Ahora mismo La verdad ¿Veis? Las cañas de azúcar vienen Pero no saben a dónde ir Ahora mismo Por ahora Como digo Por ahora Las vamos a meter En No sé Es que no sé qué hacer Hacerme otro cofre más Y meter las cañas de azúcar Todas en un cofre No sé No, por qué no Necesito uno más De madera Esto no da madera Si da madera Da ocho Necesito otro más Aunque sea de la encantada Esta me da un poco igual La verdad Uy Mientras no salga Un cofre Bien Voy a ponerlo Ay Se me hace doble No me gusta Uy Venga hombre Vale Voy a ver Si se puede mejorar El cofre este Ah Iron chest Iron chest Este de aquí Se hace con uno Y refinance Iron Vale Iron refinado Tengo aquí mucho Así que nos vamos a hacer Jolín Con encima Con lo que tarda esto De aquí En meterse en el inventario ¿Sabes? En romperse Madre mía Lo que tarda A ver Vamos a hacernos un Iron chest Nos tendremos que hacer dos Pero bueno Me da igual Hacemos este de aquí primero Lo colocamos aquí Vale Ahora ya no se juntan Como veis Hay que hacerse otra Chessipa De esta de aquí Logistic Nos vale de uno Esto de aquí se hace con redstone Ya veis Lo Super de caro que es Y logistic pipes Que no se si tengo encima Si necesito una solo Los restos las metemos aquí Y redstone Que tengo siete Y uno más Ocho Y ya estaría Vale Nos vamos a tener que hacer Otro módulo polimórfico También Ahí Vale Necesito ir a por flores Y demás Así que voy a ir a por ellas Necesito flores de las rojas Voy a por una flor roja Y enseguida vuelvo Bueno chicos Venía aquí por una flor roja Esa que hay ahí Que no se si es flor roja O que es Si es una flor roja Y me he encontrado con esto de aquí Que la verdad No tengo ni guarra De lo que es Debe ser La separación de chunks Pero No se porque en esta zona se ve Osea Me parece un poco raro La verdad Pero un poco bastante No se porque es Pero en esta zona se ve No se si son los chunks Como digo No se lo que es Si alguien lo sabe Que me lo ponga en comentarios Porque me acabo de quedar A cuadros XD 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 En fin Voy a volver a la casa ya Nos hacemos el módulo Y enseguida vuelvo Vale Ya tenemos nuestro módulo polimórfico De estos de aquí Así que voy a ponerlo aquí Y le voy a meter dentro Las cañas a tu cara Vale Perfecto Eso de ahí se nos tiene que llenar De cañas de azúcar ahora No se si tengo por aquí Más cañas de azúcar No Si yo ahora meto aquí Las cañas de azúcar Deberían de irse Y meterse En este cofre de aquí Al igual que deberían de llegar Las cañas de azúcar Que vengan de aquí Y meterse ahí Debería A ver Hueva Hueva A ver tú Estás funcionando Esta de aquí Le trae energía Esta de aquí Funciona bien Y esta otra de aquí Debería de estar Voy a quitar el cofre Este de aquí Porque Fijo que Se me dio buguea O cualquier cosa Uy 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 Y así además Vamos a tener un sitio más Para Para otra Otro nivel de cañas de azúcar Que nunca viene más A ver ahí Y vamos a poner Cañas de azúcar Y uno más Ahí está Tercer nivel Para que la recoge La lleve ¿Veis? Como veis Cuando llega a un tercer nivel Se corta Y se lleva automáticamente Hacia allí Vamos a ver Como están los motores Si están en el rojo Me preocupo No están en el rojo No me preocupo Entonces Vale Es que Como van a estar en el rojo Si no tienen fuel ¿Sabes? Vamos a echarle un calderico De fuel a cada uno Uy va Y Con esto Acabaríamos el capítulo de hoy Ya tenemos más o menos Esto Automatizado Casi todo Nos falta el trigo Nos falta hacernos Las mesas de crafteo Automáticas Para Poder pedir pan O poder pedir Ya libros Hechos Que eso siempre La verdad Que viene Viene bien Porque Disminuye mucho El tiempo perdido En De hacer cosas Esto de aquí No sé por qué narices Le está llegando Ay amigo Le llegan aquí Las cañas de azúcar Porque no sabía Donde llevarlas Ahora en teoría Si pues sigue Traer yéndolas aquí No me gusta esto No me gusta Nada de nada Esto Eso es porque Están todas activadas En la misma frecuencia Entonces no sabe Donde mandarlas Voy a ponerle aquí Una logistic pipe A la mínima ¿No? Ok Si le pongo aquí Una logistic pipe ¿Funcionaría? Vamos a probar No tengo logistic pipe aquí Voy a probarlo Y ahora Pues al parecer No estaría funcionando Porque sigue trayendo Aquí las cañas De azúcar Si no me equivoco O no O sea Es que acaba de traer Una yo creo Ahora mismo Además Así que no No sé ¿Estaría funcionando esto? Como vemos Eso de ahí Paso para ahí Pero no Traer las cañas De azúcar igual Así que no Pues voy a tener Que poner esto De aquí En otra A otra A otra frecuencia A 50 Por ejemplo Y voy a Tener que poner Otra pipe También allí En mi casa Voy a llenar esto De teleport pipes Si conocéis alguna Otra forma Mejor Decídmelo Por favor Me ayudaría Poner aquí Una logistic Y la de teleport Vale La tengo ahí Una logistic Y una teleport Ahí Que esta de aquí Va a estar Al 50 Si no me equivoco 40 50 True Vale Entonces esto de aquí Ya debería de estar Funcionando perfecto Ahora mismo No me gusta que se vea Todo eso así Esto de aquí Debería de irse solo Al Al compresor Vale Si se va Y las cañas de azúcar Deberían de irse solas También Al igual que esto de aquí Debería de saber A donde va Vale Pues por ahora Todo perfecto Así que lo vamos a dejar Por aquí Y En el próximo capítulo más Sabéis Me gusta Favoritos Comentarios Y Esto de aquí No está recogiendo nada Porque tengo esto de aquí Cancelado Acordaros Como tengo esto de aquí lleno Pues Vamos a colocarle esto de aquí Así Esto de aquí en teoría Al tenerlo así Deberían de salir directamente Las Las seeds Hacia aquí Y hacia aquí directamente El trigo En teoría Pero bueno Que supongo que voy a tener que volver a hacerlo Del otro lado Pero bueno Ya lo haré en el próximo episodio Hasta aquí el capítulo de hoy Un saludo Y Suscribiros Comentarios Me gustan Etcétera Hasta la próxima